10 vídeos de terror extremo, captados en cámara. Hoy exploraremos 10 impactantes y aterradores momentos que fueron registrados por diversas personas alrededor del mundo. Desde fenómenos paranormales hasta encuentros inexplicables, cada clip nos sumergirá en una experiencia intensa y desconcertante. Nueva tienda de merchandising disponible. Te dejo el link en la descripción para que puedas visitarla y ver todo su contenido. Número 1 Jeremy Corbel, el renombrado periodista de investigación y co-anfitrión del intrigante podcast Weaponized, continúa captando la atención de los entusiastas de los ovnis y de los curiosos con su última revelación, una imagen sorprendente de otro fenómeno aéreo no identificado. Este último avistamiento ha sido apodado cariñosamente como el candelabro UAP debido a su forma distintiva. La fotografía en cuestión es una imagen fija, extraída de un vídeo grabado en enero de 2024, en el que se muestra un objeto extraordinario que desafía el diseño de los aviones convencionales. Según Corbel, se empleó tecnología termográfica avanzada para capturar este peculiar avistamiento mientras flotaba sobre el Golfo Pérsico. Número 2 Un usuario de TikTok, conocido como The Doctor Regenerated, recientemente llevó a internet a un viaje que parece sacado directamente de una trama de ciencia ficción. En un vídeo compartido en su cuenta, se aventuró en el misterioso mundo de una base de la NASA en la oscuridad de la noche, solo para tropezar con un descubrimiento asombroso y desconcertante. Así que, ¿por qué tiene que tener todas estas caras de las caras de la NASA? Mi opinión es que son caras sin computadores. All de los años 70, se prepararon para un EMT de la NASA. Lo que es que son no solo de las caras de la NASA, hay un gran gran granja de las caras de la NASA. ¡Gracias! Quien subió el vídeo se quedó impresionado por el extraño espectáculo que tenía ante él. No pudo evitar reflexionar sobre el significado de este sitio inusual. Su teoría gira en torno a la preparación para un posible pulso electromagnético o evento EMP. Número 3. El inquietante misterio que rodea el patio de automóviles, propiedad del usuario de TikTok, el Patrón 78, continúa desconcertando y provocando escalofríos en los espectadores. Hace unos meses este hombre publicó un vídeo escalofriante que muestra un Audi gravemente dañado y con agujeros de bala que supuestamente tenía una historia trágica. El propietario anterior se disparó dentro del vehículo. Bueno, ahora han aparecido nuevos videoclips en TikTok, lo que profundiza aún más la intriga que rodea a este inquietante patio de automóviles. Ay cabrón, hasta una cruz tiene ahí. Les voy a contar una historia de este carro. No hay nadie, ya aquí ya está bien solo. Ya me voy a ir a la casa porque ya va a oscurecer. A este Mercedes lo balasearon. Lo balasearon y el señor, o muchacho no sé qué haya sido, le dieron un balazo aquí. Luego aquí le dieron otro, lo atravesó. Aquí estoy solo viendo los carros. Ah cabrón, no hay algo ruido. ¿Qué pedo aquí? ¿Qué pasa chingada madre? ¿Y este güey qué me viene siguiendo o qué? ¡Párate cabrón! ¿De dónde vas? Pues ¿quién chingada lo viene manejando a este carro o qué? Si nomás tiene unas tres pinches llantas. ¿Es el pinche rayador o qué? Sí, aquí han pasado muchos accidentes feos. Llegan con casi como por mitad. Estoy solo aquí en el trabajo. Miren, les presento al Audi. El perrón. Pues sí, así está el carrito. De aquí del interior, está... ¡Ay güey! ¡Ay güey! Se quiso menear solo. ¡Váganme, váganme, váganme! ¡Váganme güey! ¡Váganme! ¡Váganme! ¡Hijo de tu chingada madre! ¡Pinche susto me sacaste, man! ¿Qué pasó aquí? Raza, el carro ya se quiere ir solo. Las escalofriantes imágenes capturan incidentes inexplicables e inquietantes, dejando a los espectadores preguntándose si algo sobrenatural está en juego. El propietario del taller, dada la trágica historia del Audi, especula que podría estar perseguido por su anterior propietario. Número 4. En una reciente publicación del usuario de Reddit, Preach & Quote 7580, un inquietante vídeo de una cámara de seguridad de un centro comercial desierto a altas horas de la noche ha dejado a los espectadores asustados. Mira lo que capta la cámara de seguridad. No. 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 Si. No. El juguete para montar comienza a moverse, aparentemente por sí solo. El vídeo ha provocado un animado debate entre los espectadores. Algunos se apresuran a acudir a lo sobrenatural, especulando que un fantasma travieso podría estar disfrutando de un paseo nocturno en el juguete. Número 5 El siguiente vídeo fue publicado en YouTube por el usuario BlueCandle5927. Según algunos relatos, el vídeo fue capturado por un guardia de seguridad vigilante que patrullaba en una universidad de la India durante las últimas horas del día. Las imágenes muestran a un grupo de perros ladrando incesantemente a algo oculto a la vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te fijas, a lo lejos se puede ver una figura oscura acechando siniestramente alrededor de la escalera. La misteriosa presencia que algunos espectadores sugieren que se asemeja a una figura sombría parece evadir el enfoque de la cámara, lo que aumenta la sensación de inquietud. Número 6 El escalofriante mundo de lo paranormal a menudo nos deja con más preguntas que respuestas. El siguiente caso no es una excepción. Este vídeo, publicado recientemente por el usuario de Reddit, Blond in the Woods, proviene de una cámara de seguridad instalada en el interior de un hogar. La casa en cuestión estuvo habitada por el mejor amigo del esposo de quien subió el vídeo. Este antiguo residente había experimentado sucesos extraños, incluida la captura de fenómenos peculiares parecidos a orbes con una cámara circular. Se comunicaron con el ocupante anterior, quien compartió sus propias imágenes de sucesos extraños en la casa. Entre estos vídeos estaba este mismo, y dejó desconcertada a la comunidad en línea, hecha un vistazo. Número 7 El usuario de Reddit, The Zombie Behind You, compartió una espeluznante fotografía que ha dejado a muchos cuestionando los límites de lo sobrenatural. La historia comienza con quien subió el vídeo y su gerente, trabajando en el turno de noche en la tienda Target, decidieron capturar una foto de la tienda con poca luz. No sabían que este simple acto desencadenaría una serie de acontecimientos inquietantes. La fotografía en sí, cuando se examina de cerca, revela un par de piernas sombrías que se encuentran siniestramente al final de uno de los pasillos de la tienda. Este peculiar detalle ha dejado a los espectadores divididos. Algunos lo ven como evidencia de lo sobrenatural, mientras que otros lo atribuyen a la pareidolia, nuestra tendencia a ver formas familiares en patrones aleatorios. Número 8 A continuación veremos un pequeño y extraño clip subido a TikTok por el usuario FollowMeBackPleaseUK, que se ha vuelto viral en las últimas semanas. Son algunas imágenes de seguridad capturadas en algún lugar del Reino Unido. Echa un vistazo, pero vigila de cerca al gato que se ve en las imágenes. Cuando el gato desaparece tranquilamente detrás de un árbol, sucede lo inesperado. Del otro lado del árbol no aparece el gato, sino un hombre misterioso. Número 9 La leyenda de Pie Grande, también conocida como Sasquatch o Bigfoot, ha intrigado y cautivado la imaginación de la gente durante décadas. Un vídeo reciente del youtuber Sony Vator, publicado el 17 de noviembre de 2023, ha atraído una atención considerable por su aparente autenticidad. Las imágenes fueron capturadas con una cámara de caza colocada en un bosque cubierto de nieve durante las horas del día. ¿Es este un Sasquatch o una especie de neandertal perdido? Esta cosa es una bestia con pelos de aspecto extraño. Sea lo que sea, ha regresado después de que la policía extrajera restos humanos de lo que parece ser un escondite, y no está contento. Número 10 Es un curioso vídeo de TikTok, compartido por el usuario LaHard. Se desarrolla un incidente bastante peculiar en un tren subterráneo. Echa un vistazo. El vídeo captura a una mujer aplicándose algo de maquillaje. Sin embargo, tras la inspección más cercana, sale a la luz un detalle extraño. Ella no sostiene ningún espejo en absoluto. En cambio, parece estar fijada en su propia mano como si fuera un espejo. Recuerda, jamás explores solo. Nos vemos en el próximo capítulo. No olvides dejar tu apoyo en forma de like y suscríbete si no lo estás.